Chau y Ale, porque estuvimos con él y nos contó cómo vive el programa de su abuela Mirta Legrán, en el cual trabaja como productor. Escuchamos sus palabras. Buen desembarco tuvieron en Canal 13, con Mirta, y bueno, por supuesto, con los dos programas. Sí, muy contentos, muy contentos. Por suerte los dos programas eran una hora difícil, porque era un slot que se abría dentro del programa, del canal, perdón, y abrió muy bien. De hecho, creo que se ha vuelto un área muy competitivo en todos los canales, y eso está bueno, y disfrutando, que se está yendo bien, no importa si vas primero, segundo, tercero, creo que está bueno que le vaya bien a todos y no que uno esté muy mal y otro muy bien. Generan rebote, eso está bueno también. Sí, eso está bueno, está generando título del programa, las mesas se están articulando bien, engranan bien, está bueno que todos puedan discutir cualquier tipo de tema, un tema político, un tema espectáculo, pasando por deportivo, así que viene el mundial, algo deportivo tenemos que tener. ¿Qué te gustaría tener como productor? ¿Qué invitado decís, quiero que esté él o ella? Sí, el año, no sé, hace tiempo que no me gustaría, creo que es un año lindo después de la vuelta que esté Marcelo, obviamente que si se sentase a la presidenta sería espectacular, Susana, pero yo estoy muy contento con los invitados que están ahora, más allá de las individualidades, creo que las mesas están engranadas muy bien, y lo bueno del programa este año, a diferencia de otros años, creo que no pasa por el personaje que esté sentado, sino cómo engrana el diálogo entre todos.